Música Muy buenas 5x1 maníacos, bienvenidos a Apple 5x1 En el día de hoy voy a hablar sobre las impresiones, las primeras impresiones ya reales del iPhone 5s en mis manos Muchas preguntas son las que habéis hecho a través de los comentarios estos días Como por ejemplo si ese iPhone realmente me pertenecía a mi Y la respuesta es no, no es mío, no lo he comprado, yo lógicamente ya dije que yo personalmente iba a esperar al iPhone 6 y no comprar el iPhone 5s Bien, ese iPhone 5s pertenece a un familiar, de acuerdo, que lo ha comprado y por tanto le pedí ese iPhone para poder hacer las correspondientes pruebas Lógicamente lo podré pedir para seguir haciendo correspondientes pruebas Pero por si acaso no lo habéis hecho, os dejo en la descripción el vídeo de las 4 de la tarde En ese vídeo lo que he hecho ha sido enseñaros un blog ya que ayer estuvimos todo el día de grabación Junto con el compañero Norte, Norte Tutoriales, ya sabéis que es uno de los canales de tecnología en España más grandes y más conocidos Y este youtuber y yo estuvimos haciendo una colaboración en la que estuvimos haciendo comparaciones entre su iPhone 5s y mi iPhone 5 De acuerdo, yo creo que esas colaboraciones, ese tipo de vídeos que hemos hecho os van a gustar, os van a sacar de dudas Y ojo, planta mucha cara el iPhone 5, solo lo digo, o sea, ya muchos diréis, ¿qué dices? no sé qué Solo tenéis que ver la comparación, o a Norte le timaron y le metieron un iPhone 5, metieron el cuerpo por un 5s O en algunas cosas no parece que haya mucha diferencia entre un teléfono y otro Por tanto, los que sois usuarios de iPhone 5 yo creo que las conclusiones finales es de que podéis esperar para comprar el dispositivo de la siguiente generación O al menos eso creo, yo creo que al final el iPhone 6 es un teléfono que yo creo que va a tener muchas más cosas Porque va a tener lo mismo que el 5s pero mejorado, incluso a lo mejor con una pantalla más grande, un diseño diferente, etc. Yo teniendo ya también el iPhone 5s en las manos y poder cacharrearlo más tranquilamente ya aquí en casa y demás Sí que es verdad que he notado y la primera sensación que noté es que es un teléfono muy bueno, muy competitivo Pero que si eres usuario de iPhone 5, según lo tienes en la mano, a veces, según la persona a lo mejor, pero te da la sensación de decir Y me he gastado 700€ en este teléfono teniendo un iPhone 5 Cuesta pensarlo, ¿eh? Yo la verdad, si a mí ya eso se me pasa por la cabeza es como que no hay tanta diferencia Y realmente si tienes un iPhone 5 no vas a notar diferencia Vas a tener la sensación de haberte gastado 600€, miento, 700€, tener 700€ menos en el bolsillo Pero la sensación de tener el mismo teléfono que tenías hace 5 horas, ¿vale? En la mano da la misma sensación, en cuanto le pongas la misma fundita que tenías en el iPhone 5 da la misma sensación Y luego el sistema operativo visualmente es el mismo Lo único que vas a notar diferencia, y eso sí hay que decir, es una gran comodidad Es el Touch ID El Touch ID para hacerlo de las compras me parece una comodidad Más que para el desbloqueo, que también, yo creo que el Touch ID es lo más cómodo para no tener que estar poniendo todo el rato El Apple ID cuando vamos a hacer una compra Es comodidad pura y dura Y eso hay que reconocérselo, pero es que eso lo va a tener el iPhone 6 Por tanto, ¿qué es eso? Yo si tengo un iPhone 5 yo no lo compraría, chicos Que sé que muchos me estáis preguntando Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo compramos? ¿No lo compramos? No lo compréis Y si tenéis dudas y queréis comprarlo aún así Esperaos a la comparativa que va a subir Norte su canal, ¿de acuerdo? Esa colaboración que hicimos juntos Yo creo que va a plantar cara Hombre, en cámara yo creo que es obvio Y yo creo que se va a notar diferencias, sobre todo con poca luz Pero bueno, yo creo que al final depende del uso que le quieras dar Y sobre todo de tu nivel adquisitivo Si tienes un nivel adquisitivo alto, pues a lo mejor sí te lo puedes permitir Este, te puedes permitir los dos iPads Te puedes permitir el iPhone 6 cuando salga Te puedes permitir todo Pero bueno, yo hablo un poco siguiendo el mío, por ejemplo Mi nivel adquisitivo no es para permitirme el lujo de tener un teléfono cada año Al menos de momento Entonces, pues, no planteo Y por tanto me pongo un poco en el lugar también vuestro De que tengáis que comprar un teléfono así Si tenéis un iPhone 4S, dale el salto Eso no hay que dudarlo Porque las versiones S yo creo que son muy óptimas Son la versión mejorada de la versión de esa generación Y yo creo que en tu caso sí que vas a notar Porque no has pasado por el iPhone 5 Es decir, todos los que tenéis un iPhone 5 yo me esperaría Porque yo soy usuario de iPhone 5, he probado un 5S Y por tanto ya puedo hablar con la experiencia Y con las sensaciones que yo he sentido Pero si tienes un dispositivo anterior, generación Da el salto Da el salto sin dudarlo Y luego ya, pues quizás por último, pues nada Sí que es verdad que he notado que parece que va más fluido el teléfono Se nota que el procesador de 64 bits responde bien Pero lo veo poco funcional de momento Yo creo que es un buen procesador, es un buen paso Pero yo creo que realmente no está optimizado O las aplicaciones o el sistema todavía no está optimizado Para poder sacar rendimiento a ese procesador Es que es lo que digo en la comparativa En la comparativa que veréis Vais a notar que realmente no hay tanta diferencia En tareas de rendimiento entre un iPhone 5 y un iPhone 5S Y no es problema del procesador Es problema de que el sistema todavía no está adaptado Para sacar rendimiento a ese procesador de 64 bits Por eso digo que veo precipitado comprarse ya el S Solo por el procesador, por ejemplo Que muchos dirán Cuando con el iPhone 6 seguramente ya haya muchas más cosas Para poder sacar ese rendimiento Que además va a ser con un procesador más potente O en teoría eso es lo que debería hacer Apple Por tanto Espero ir aclarando un poco vuestras dudas Y esto es todo chicos Unas pequeñas reflexiones No sé si queréis añadir algo más Podéis participar en los comentarios Y ver si opináis igual que yo Y ya sabéis Darnos un me gusta para apoyarnos chicos Suscribiros al canal si no lo estáis Y ya sabéis que creo que mañana es ya No, mañana es miércoles No, mañana es jueves No sé ni en qué día vivo Mañana es jueves, ¿no? Mañana es la sección de Joram De acuerdo, ya que iba a decir que mañana es el contesto a todo Pero no El jueves la sección de Joram Y el viernes el contesto a todo Así que si queréis que os conteste a vuestras preguntas Ya sabéis que tenéis el vídeo de la semana pasada por ahí Así que ir preguntándolas ahí Que yo normalmente los jueves por la noche Es cuando hago el recopilatorio de preguntas No sé cuántas voy a hacer esta semana El otro día hice 20 Y se me hizo un vídeo de casi 15 minutos Y quizás salga alguna menos Pero bueno Todo se verá Lo dicho chicos Que muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en una próxima Chao Chau 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 Chau